mexicanos, espero que tengan un excelente sábado, hoy nos encontramos a veinte de junio del año dos mil veinte, lo que acaba de decir el doctor Gatell, es verdad, pero les ha dolido, les ha ardido en el alma, Gatell le dice la verdad a la gente, los ricos trajeron la pandemia, el coronavirus, se tenía que decir, y se dijo. Es que es la neta, o sea, no es por ser mala onda. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Gatell? Esta declaración de Gatell es irresponsable, tramposa y desmerece el cargo de funcionario que se le ha otorgado. Están que echan espuma por la boca, como diría el buen Juca, que echan también candela, o sea, es una locura. Escuchen esto. Esta epidemia, característicamente, por ser una enfermedad emergente que para México fue importada, fue importada a partir de grupos sociales de alta capacidad económica, financiera, los grupos sociales adinerados del país, y entonces pudimos documentar que los primeros casos se presentaron y posteriormente se mantuvieron en las relaciones sociales entre ciertos grupos económicos de alto poder adquisitivo. Bueno, el doctor Gatell está diciendo la verdad, en qué momento miente, la gente con bajos recursos o medianos no andaba viajando alrededor del mundo, los ricos trajeron el coronavirus. ¿Qué? ¿A qué le vende mal que diga la verdad? No, pues tiene que decir la neta. Y ahí salió el de la Coparmex enseguida. La prédica cotidiana de la polarización y la lucha de clases está perturbando a un número creciente de funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno, ahora, con el doctor Hugo López Gatell, responsabiliza a los grupos sociales de alta capacidad económica y financiera. Señores, ¿y no fue verdad? Porque ese virus no es de México. no es verdad eso acaso el doctor Gatell está mintiendo les duele mucho porque en consecuencia no pueden estar allí diciendo es que porque cerramos este las grandes empresas ustedes lo trajeron no es culpa de la ciudadanía y tienen que seguir pagando impuestos los ricos trajeron el COVID dice el doctor Hugo López Gatell no es posible que el médico responsable de la pandemia en México le entre a la absurda polarización política de ricos y pobres señores esto que se acaba de dar yo creo que algo que les duele mucho es principalmente lo que dije hace un par de horas en el sureste de México Tabasco, Campeche, Yucatán, etc volvimos a un semáforo prácticamente en rojo aunque aquí dicen que si en unos días sigue subiendo en rojo ya prácticamente es rojo pero que le dijo el doctor Hugo López Gatell a los gobernadores del sureste que se frenaran que se esperaran que si se adelantaban la gente iba a estar harta cansada del confinamiento el doctor Gatell les advirtió también a los empresarios recuerdo que hubo un viaje de gente que fue a Colorado un grupo de esquiadores y precisamente se fueron a Jalisco eran de Jalisco y Alfaro no hizo nada por confinarlos los ricos que tenían esto al principio los gobernadores los protegieron porque eran sus compadres sus amigos y como no se cuidaron y salían y les valía infectaron a muchísima más a muchísima más gente esto está documentado el propio Alfaro lo reconoció en su momento no le hicieron caso al doctor Hugo López Gatell los gobernadores y ahora sí están sufriendo las consecuencias pero el doctor Gatell dijo pues la verdad ustedes qué opinan estuvo bien que lo diga estuvo mal no no se puede decir que México sea un país en donde hemos tenido otro tipo de pandemias por culpa de la gente a ver aquí no estoy diciendo que esto no hubiese pasado si no hubiese ricos estoy diciendo que no se responsabilizaron que no siguieron las instrucciones ¿por qué culpan ahora al doctor Gatell los gobernadores y los grandes empresarios si ustedes fueron los que no hicieron caso? es una locura es una locura dice López Gatell que el COVID llegó a nuestro país por los ricos no lo creo pero estoy seguro que la pandemia creció por los pensativos ¿usted realmente lo cree? Manuel Cloutier hermano de Tatiana Cloutier casi el 60% de los mexicanos califica equivocar las estimaciones del doctor Gópez Gatell y aparte el Reforma dice que el 60% ¿de dónde sacan esas encuestas? ahí está Milo para quienes decían Milo mire ahí está ahí lo acaban de peinar y anda con el cepillo pero bueno ahí está ya haciendo escándalo pero señores estas encuestas encuestas pedorras piteras están molestos furiosos con lo que dijo el doctor Hugo López Gatell todos los ricos todos los ricos están que se los lleva la tostada pero bueno hay que entender que es lógico ahora también hay una cosa que dijo el doctor Gatell ahorita dicen que hay una supuesta cura y están acabando con ese medicamento ¿cuál es? es el dexametasona y ahora dicen ah el doctor Gatell que ya encontraron la cura y no la quiere utilizar no es así lo mismo que le dicen del cubrebocas jamás jamás dijo el doctor Gatell que usar cubrebocas no ayudara en absolutamente nada dijo la eficiencia no es tal si se usa de manera equivocada y yo se los puedo decir veo a la gente que tiene el cubrebocas hasta acá abajo abajo de la boca y lo anda jugueteando entra a las tiendas y nada más hace así como que se lo puso el doctor Gatell lo expuso si tú no lo usas de manera apropiada y hasta llevó a una persona una experta a que enseñara cómo se lava las manos él mismo ha enseñado cómo se coloca el cubrebocas se ha hecho todo lo posible que la gente ¿por qué no le hace caso? y después le echa la culpa ahora les voy a presentar este pedazo porque hay gente que dice oye capechaneando pero si ya se descubrió la cura ¿por qué Gatell no quiere que el gobierno compre esos medicamentos? el gobierno de México lo dijo en reiteradas ocasiones cuando exista la posibilidad de que médicamente haya algo que nos ayude a todos ahí se va Milito lo vamos a comprar porque para ello no nos medimos en recursos pero escuchen lo que dice el doctor es rápido matices hay elementos que pueden ser parcialmente útiles hay elementos que pueden ser parcialmente tóxicos inadecuados el medicamento antiviral que usted me comentaba que es un análogo o tiene el mismo principio de acción semejante al Remdesivir que es otro antiviral que causó una gran expectativa y luego se demostró que no era eficaz la hidroxicloroquina causó una gran expectativa y se demostró que no era eficaz y además los efectos tóxicos conocidos de la hidroxicloroquina no justificaban su uso y afortunadamente ya va en retiro su uso para COVID se seguirá usando para otras condiciones clínicas la ivermectina no hay una evidencia sólida que la ivermectina pueda tener un uso clínico generalizado el tocilizumab no hay una evidencia clínica basada en evidencia científica sólida de que pueda ser efectivo entonces con cada producto ocurre esto y hay un periodo de gran expectativa insisto me parece completamente entendible legítima simpatizo con las personas que identifican la necesidad la aspiración de que haya ya una solución tanto en el lado de prevención con una vacuna como en el lado de tratamiento pero es nuestra obligación ser completamente claros y honestos y decir donde hay evidencia presentamos la evidencia donde no hay evidencia se dice no hay evidencia todavía clara la dexametasona es un medicamento antiinflamatorio de la clase de los esteroides estos medicamentos análogos de la cortisona prednisona dexametasona prednisolona hay muchos medicamentos desde hace mucho tiempo se conoce que tienen un efecto antiinflamatorio son muy poderosos antiinflamatorios y la indicación de la dexametasona es como antiinflamatorio muy poderoso muy potente se usa en una cantidad amplia de padecimientos y los esteroides sintéticos tienen también múltiples efectos adversos generalmente no todos pero generalmente aumentan la resistencia a la insulina y aumentan la glucosa en la sangre en quien tiene riesgo de convertirse en una persona diabética porque ya tenía un trastorno metabólico puede ser que precipiten la ocurrencia de la diabetes en español señores si hubiera cura ya el gobierno de México la tendría para todos ustedes faltan investigaciones han habido antes otros medicamentos que también decían ser el milagro que nos sacaría de esto todos queremos ya salir de una manera como como era antes pero para eso llegará a pasar un tiempo y señores mientras tanto a cuidarnos todos que pasen un excelente fin de semana cuídense mucho ese doctor estuvo buenísimo lo de hoy que pasen un excelente fin de semana cuídense mucho yo soy capechaneando noticias y les invito a ver mis otros videos